¿Qué es la Universidad Simón Bolívar? Nuestra Universidad Simón Bolívar continúa trabajando articuladamente con las instituciones de educación media. Es por eso que hemos realizado un convenio con el Colegio Lasalle de Cúcuta para el programa de inmersión universitaria, donde los jóvenes de 11 grado pueden ser partícipes de nuestra universidad y venir a vivir esa experiencia Unisimón. Yo creo que es una forma como la universidad va a incidir en la educación a nivel secundario y al mismo tiempo aprender también de cómo se hacen las cosas en el bachillerato porque a la mayor parte de nosotros, que ya tenemos más de 10 años de graduados, algunos muchos más de 10 años, entonces como que se nos ha olvidado cómo es el colegio. De manera pues que es un convenio que en términos, llamémoslos, de todos los días coloquiales, es un gana-gana. En primer lugar, el convenio plantea hacer este tipo de ejercicios y de alianzas con universidades e instituciones de educación superior acreditadas, reconocidas en sus regiones y sobre todo con las posibilidades de que la academia se flexibilice, permita este tipo, digamos, de presencias, de estudiantes, de movilidad para que el proyecto, digamos, surja. Y creo que la Universidad Simón Bolívar es la que nos permite ese tipo de circunstancias. Ha sido una excelente oportunidad, yo de verdad estoy muy contenta, todos estamos muy alegres con esta responsabilidad, este nuevo compromiso, esta nueva experiencia y realmente necesitamos de este momento para poder progresar en nuestra vida, tanto laboral como social. Bien, principalmente que ellos vivan en primera mano qué significa la universidad, que no solamente un reto académico, sino que es un reto que exige apuestas éticas, políticas, de convivencia, en donde van a ser fundamentales para su vida profesional. Si eso lo logramos antes de que nuestros muchachos se gradúen de la educación media, creo que es un buen propósito. Y mejor aún que lo hagamos con este tipo de universidades, que repito, pues tiene todas las facultades, todos los recursos para poder realizar este propósito. Creo que es un compromiso de todas nuestras instituciones en este lugar del país de que nuestros jóvenes se formen y se queden para contribuir al desarrollo de nuestro departamento. Bueno, la Universidad Simón Bolívar me ha parecido un lugar increíble, donde cada persona puede desarrollar sus aptitudes, tanto a nivel del conocimiento como de maneras integrales. Ya que esta universidad también cuenta con variedad de deportes para cada persona. Si a usted le gusta el fútbol, puede desarrollarse y puede conseguir un descuento. Y es más, puede ahorrar dinero y hacer lo que te apasiona. Bueno, la Universidad Simón Bolívar, si bien es cierto que nació en Barranquilla, es una universidad que es inclusiva, que lleva aquí 20 años, y que tiene abiertas sus puertas a todo el norte de Santander y es más, a todo el oriente colombiano. Yo espero que en un tiempo muy corto podamos extendernos a Arauca, podamos extendernos a áreas en donde la universidad en este momento no tiene una presencia física, pero donde es necesario que la universidad esté. Y ciertamente está para el norte de Santander, para el beneficio de todos los nortes santandereanos. Gracias. 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 Gracias.